Música Hola jóvenes de décimo grado, bienvenidos una vez más al espacio de matemáticas 2. Continuamos la unidad 2, funciones trascendentales. El día de hoy empezaremos a estudiar la lección 3, resolución de triángulos. Estudiaremos la clase 1 de esta lección acerca de ángulo inscrito. Te saluda Nereida Saray Pinto, docente en el área de matemáticas. Jóvenes, el objetivo el día de hoy es entender que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Los materiales que necesitarás, libro de texto si cuentas con él, cuaderno y lápiz para que hagas tus respectivos apuntes. Este contenido lo puedes encontrar en la página 110 de la guía del docente y en la página 96 del libro del estudiante. Comenzamos con la clase número 1, ángulo inscrito. Observemos la siguiente figura 2.1, que observa. Muy bien, una circunferencia. En esta figura el punto O es el centro de mi circunferencia. Marquemos el punto O. Aquí está. Al ángulo AOB, este es el símbolo de ángulo, lo leemos. Al ángulo AOB se le denomina ángulo central. Vamos a remarcar cuál es el ángulo AOB. Muy bien, es este que acaba de aparecer en color celeste. Recordemos que para nombrar un ángulo mencionamos las tres letras mayúsculas. Y al ángulo al que me estoy refiriendo queda en medio. Por ejemplo, en este caso me estoy refiriendo al ángulo O, que es este de aquí. Y nos dice que se le denomina ángulo central. Este sería el ángulo central, que está subtendido por el arco AB. ¿Cuál es el arco AB? Marquémoslo. Muy bien, aquí está el arco AB. Por lo tanto, este va a ser mi ángulo central. También lo podemos llamar ángulo BOA. También está otro ángulo, que es este de aquí arriba. El ángulo P. Pero vean, ¿cómo vamos a nombrar este ángulo? Sería ángulo APB. La letra P queda en medio, porque me estoy refiriendo a este ángulo. A este ángulo, que lo vamos a marcar en estos momentos, le vamos a denominar ángulo inscrito, que está subtendido también, si se fijan, por el mismo arco AB. A este ángulo le llamamos ángulo central, al celeste, este de aquí. Y al ángulo P le vamos a llamar ángulo inscrito. Los dos están subtendidos por el mismo arco AB. Hay infinitos ángulos inscritos, subtendidos por el mismo arco. Acerca de las medidas de estos ángulos, se obtiene lo siguiente, que es el teorema 3.1, que nos dice que las medidas de los ángulos inscritos por el mismo arco son iguales. Todos los ángulos que estén subtendidos por este mismo arco, van a medir lo mismo que el ángulo P. Y también equivalen a un medio de la mitad del ángulo central. Es decir, los ángulos inscritos van a medir la mitad del ángulo central. Por ejemplo, si este ángulo central mide 50, el ángulo AB es igual a 50, significa que el ángulo APB va a medir la mitad del ángulo AB. En pocas palabras, el ángulo inscrito, ¿cuánto va a medir? Muy bien, 25 grados. De manera simplificada, podemos decir que el ángulo APB, o es decir, el ángulo inscrito, mide la mitad del ángulo central. Y que el ángulo central A o B mide el doble del ángulo inscrito. Aquí lo podemos notar. Miren, el ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central. Y el ángulo central mide el doble del ángulo inscrito. Algo que nos tiene que quedar muy bien claro. Vamos a demostrar lo que acabamos de estudiar. Se va a demostrar que el ángulo A o B es el doble de la medida del ángulo APB. Es decir, que el ángulo central mide el doble del ángulo inscrito. Veamos el primer caso. Tenemos la misma circunferencia. Tenemos el ángulo central, que está subtendido por el arco AB. Tenemos también mi ángulo inscrito. Y tenemos un diámetro. Todo esto que está en amarillo es diámetro. Como O es el centro, OP va a ser un radio, OQ va a ser un radio, OA va a ser un radio, y OV también va a ser un radio. ¿Cuáles son los triángulos que vamos a estudiar? Es este que lo acaba de aparecer en pantalla, que es este de aquí arriba, que lo vamos a llamar el triángulo AOP. Y también vamos a estudiar para esta demostración este otro triángulo que es parte de esta figura, que lo he sacado aparte, que se va a hacer el ángulo OPB. Son los dos triángulos que vamos a estudiar en este momento, porque vamos a demostrar que el ángulo AOB, es decir, el ángulo central, es el doble del ángulo APB, o es decir, el doble del ángulo inscrito. Vamos con nuestra demostración. En el triángulo OAP, ¿cuál es el triángulo OAP? Este que acabo de sacar aquí. OA es un radio. OA es un radio. Aquí está también en la figura, O es el centro, OA es un radio. Y este radio también va a ser igual a OP, porque este amarillo es un diámetro, entonces O es el centro, OP también va a ser un radio. Es decir, OA es igual al radio, y OA va a ser igual a OP. La medida del ángulo OAP, OAP, es igual a la medida del ángulo OPA, es decir, este ángulo A y este ángulo P, miden lo mismo. ¿Por qué va a suceder esto? Este es un triángulo isósceles, puesto que este segmento en celeste, y este amarillo, y este amarillo miden lo mismo, porque son parte del radio de esta circunferencia, entonces se nos forma lo que es un triángulo isósceles. Y por definición de triángulo isósceles, sus ángulos opuestos van a ser iguales, el ángulo A y el ángulo P, que es lo que acabamos de escribir en este momento. Recordemos lo que es un ángulo interno, son los que están dentro, y los ángulos externos, por ejemplo, es este que está aquí, el AOQ y el QOB. La medida de un ángulo externo, recordemos que es igual a la suma de dos, de la medida de los ángulos internos, no continuos, es lo que vamos a ocupar en este momento. Si ustedes se fijan, el ángulo externo AOQ, este ángulo externo que está aquí en este triángulo, va a ser igual a la suma de estos dos ángulos internos, no continuos, es igual a la medida del ángulo OPA, que es este de aquí, más la medida del ángulo OAP, que es este otro ángulo que tenemos aquí. Y esto va a ser igual, recordemos que estos dos ángulos miden iguales, entonces puedo decir que miden dos veces la medida del ángulo OPA, puesto que estos dos ángulos son iguales. De la misma manera, vamos a trabajar el siguiente triángulo. Podemos decir que el ángulo externo B o Q, como también se me va a formar un triángulo isósceles, ¿verdad? El ángulo P y el ángulo B van a medir lo mismo. Por lo tanto, el ángulo externo que se forma aquí, va a ser igual a la suma del ángulo P, más el ángulo B. Y en otras palabras, va a ser igual a dos veces el ángulo OPB, porque estamos hablando de dos ángulos iguales. De la parte 1, que está aquí, y de la parte 2, podemos decir que el ángulo A o B, A o B, es igual a la medida, va a ser igual a la medida, de la suma de los dos ángulos externos. Si ustedes se fijan, el ángulo A o B, A o B, este que está aquí en celeste, está formado por el ángulo externo de este triángulo, más el ángulo externo del otro triángulo, es lo que acabamos de escribir. En estos momentos, el ángulo A o B, va a ser igual a la suma de este ángulo de aquí, A o Q, más la medida del ángulo B o Q. Y sabemos que si sustituimos esto, ¿cuánto mide el ángulo A o Q? El ángulo A o Q es igual a dos veces el ángulo O P A, que aquí lo acabo de escribir. El ángulo A o Q, en vez de A o Q, escribimos dos veces el ángulo O P A, que lo sacamos de este paso. Y el ángulo B o Q, que es este que tenemos acá, mide dos veces O P B. Y aquí lo factorizamos. Y como estos dos ángulos, ¿verdad? Estos dos ángulos me están formando el O P A, el ángulo O P A, más el ángulo O P B, me están formando lo que es el ángulo inscrito. Y en vez de escribir estas dos sumas, he escrito que el ángulo O P A más el ángulo O P B, que son estos que están formando aquí, estos dos ángulos, en vez de eso, estos dos ángulos me están formando el ángulo inscrito, que se llama A P B. Y de esta manera, hemos llegado al paso final, que el ángulo A o B, el ángulo central, mide dos veces el ángulo A P B. También tenemos el caso B, donde tenemos el arco, tenemos el centro, el ángulo central, y cuál sería el ángulo inscrito, el ángulo que aparece en verde. Muy bien. ¿Cuál es el triángulo que vamos a trabajar? Este que está, que apareció en pantalla en estos momentos. Que se va a hacer el triángulo O B P. También está formado por un ángulo externo. Y si se fijan, también se me va a formar lo que es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque O es el centro, y de O P va a ser un radio, O A va a ser un radio, y O B va a ser un radio. O B y O P son lados de este triángulo. Por lo tanto, va a ser un triángulo isósceles. Vamos a la demostración. En el triángulo O P B, que es este que acaba de aparecer en pantalla, O P es un radio. Y este va a ser igual a O B, porque también es un radio en nuestra circunferencia. Si no notan, es un triángulo isósceles. Se tiene que la medida del ángulo A o B, es decir, de este ángulo externo, va a ser igual a la suma de este, del ángulo P, más el ángulo B, por la definición de ángulo externo. Que un ángulo externo, la suma de los dos ángulos internos no continuos. Y estos dos ángulos, como son iguales, lo puedo escribir como dos veces la medida del ángulo O P B. Muy bien. Y aquí, ¿verdad? En el siguiente paso, en vez de escribir ángulo O P B, que es O P B, que estoy haciendo referencia a este ángulo P, que es el ángulo inscrito, yo puedo escribir A P B, que también me estoy refiriendo al mismo ángulo. Y de esta manera estoy diciendo que el ángulo A o B, que es el ángulo central, es igual a dos veces el ángulo A P B, que sería el ángulo inscrito. Realicemos un ejemplo, el ejemplo 3.1. Encuentre los valores de X y de Y. Tenemos nuestra figura. Me están pidiendo el ángulo de X y el ángulo de Y. Fijémonos, el ángulo X está subtendido por este ángulo a D. Muy bien. ¿Qué otro ángulo está subtendido por este mismo arco? A B, muy bien, este ángulo que mide 10. Aquí está el que es el ángulo X. como A de B y A C B son ángulos subtendidos por el mismo arco. Recuerden que el teorema me dice que si los dos ángulos están subtendidos por el mismo arco, van a medir lo mismo. Por lo tanto, el ángulo X y este ángulo van a medir lo mismo. Y sacamos conclusión que el ángulo X va a medir 10 grados. Muy bien. El ángulo Y está subtendido por este arco en amarillo. ¿Qué otro ángulo está subtendido por este arco? Muy bien. Muy bien. Este ángulo que mide 15 grados. De la misma manera, podemos decir que como están subtendidos por el mismo arco, entonces el ángulo Y y el ángulo 15 miden lo mismo. Por lo tanto, Y es igual a 15 y la de estas serían mis dos respuestas. Veamos el ejercicio 3.1 donde también nos están pidiendo encontrar el valor de X. O es el centro. Excelente. Tenemos el arco. Que el arco por el cual está subtendido el ángulo X. El ángulo X está subtendido por este arco. Muy bien. Sería un X. Sería un ángulo inscrito. ¿Cuál sería mi ángulo central? Sería este, ¿verdad? ¿Qué mediría todo esto que está apareciendo aquí en pantalla? Para saber cuánto mide el ángulo X, necesito saber cuánto mide mi ángulo central, porque recordemos que el ángulo inscrito X va a medir la mitad del ángulo central. Vamos a ver la solución. El ángulo central va a medir, toda la circunferencia mide 360, menos 140 que mide este ángulo. Por lo tanto, este ángulo de aquí, que sigue el ángulo central, va a medir 220 grados. Ya tenemos la medida del ángulo central. Una vez teniendo la medida del ángulo central, sabemos que el ángulo inscrito X va a medir la mitad del ángulo central, ¿verdad? Por el teorema que me dice que el ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central, o que el ángulo central mide el doble del ángulo inscrito. Y 220 entre 2 sería 110 grados. Esta sería la respuesta. Muy bien, jóvenes, es momento de que practiquemos lo que estudiamos hoy acerca del ángulo inscrito y del ángulo central. Practiquemos el ejercicio 3.1 desde la comodidad de su casa. Recuerda que siempre te esperamos en la clase de matemáticas 2 correspondiente al décimo grado. ¡Gracias! ¡Gracias!